hey saludo mi gente bienvenido una vez más al canal hoy le vengo a enseñar cómo realizar el método del cal to cal fácil y sencillo mi gente viene intro bueno gente nos vamos a posicionar en la ventanilla y vamos a buscar a anahual cuando busquemos a anahual lo que vamos a realizar es que vamos a unirnos a anahual aquí nos vamos a unir a anahual entonces lo que hacemos es nos unimos a anahual y nos pegamos en la ventana y damos flecha derecha aquí en flecha derecha cuando nos aparezca le damos tres veces x rápido y aquí los tres toques le damos x de nuevo mi gente aquí vamos a aparecer sin minimapa cuando estemos sin minimapa le vamos a pedir a nuestro compañero que me invite al club de noche mi gente él nos va a invitar al club de noche y nosotros vamos a aceptar porque recuerden que si no aceptamos una invitación no vamos a poder ir al club de noche porque estamos bugeados mi gente aquí aceptamos y recuerden que el vehículo personal donante tienen que tenerlo en el club de noche al igual que su compañero aquí ya estamos en el club de noche solicitamos el vehículo ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a invitar a nuestro compañero a rancones o una carrera rápida depende del país donde ustedes estén vamos a invitar al compañero a rancones cuando invitemos al compañero a rancones el compañero tiene que abrir el celular y quedarse posicionado en esa actividad ahora nosotros que vamos a hacer es que vamos a llamar el mecánico y nos vamos a situar en el garaje del vehículo vamos llamamos el mecánico y nos situamos en el garaje donde está el vehículo para nosotros moldear entonces aquí yo quiero moldear este vehículo nos quedamos aquí buscamos a anáhuatl y nos vamos a unir a anáhuatl gente recuerden hagan estos pasos como lo estoy realizando para que el método le funcione vamos a unir a anáhuatl aquí le damos a unirlo y nos vamos a quedar en esa alerta nos vamos a aparecer esa alerta y nos quedamos ahí ahora le decimos nuestro compañero que se una a la actividad él se va a unir a la actividad y vamos a esperar que el conómetro de arrancones inicie y termine cuando termine el conómetro los minutos lo que hacemos es que le decimos nuestros compañeros si ya estamos en la cinemática de arrancones él nos va a decir que estamos la cinemática de arrancones esperamos que nos diga que está en la cinemática cuando estemos fuera lo que vamos a hacer es que la moda círculo para cancelar esa actividad aquí estamos escuchando los minutos veamos círculo para cancelar la actividad aquí le damos a dar círculo para cancelar esa alerta que está ahí aquí el amigo dice que estamos fuera lo que hacemos es que le damos círculo para cancelar círculo cancelamos ahí ven que tenemos la barrita negra que esa barrita es la barra del garaje ahora le damos a dar triángulo para reiniciar el vehículo damos triángulo reiniciamos el vehículo mi gente aquí ya reiniciamos el vehículo y vamos a volver a reiniciar el vehículo reiniciamos el vehículo para nosotros reaparecer un poco más cerca de donde está el agua donde nosotros vamos a ir a ahogar el vehículo ahora hagamos ahí le damos x y luego círculo para buscar el vehículo que vamos a modificar aquí nos vamos a situar encima del vehículo que vamos a llamar ahora lo que hacemos es que nos vamos a dirigir directamente hacia el agua mente vamos a buscar un sitio donde el vehículo no se ahogue de una vez vamos a ir buscando un espacio donde el vehículo no se ahogue de una vez mi gente para que no se dañe el método aquí no vamos a ir al paso hasta que el vehículo se ahogue mi gente aquí el vehículo se nos está ahogando casi mente vamos a mover aquí vamos a darle xxxx hasta que no de pantalla negra y vamos a buscar a anagual cuando quede en pantalla negra buscamos a anagual y nos vamos a unir a anagual mi gente recuerden esto tiene que ser rápido buscamos anagual y nos vamos a unir a anagual aquí nos unimos a anagual aceptamos la primera alerta mi gente la primera la aceptamos observen escuchen aceptamos la primera y cancelamos la segunda y aceptamos la tercera y aquí estamos con el vehículo modificado ahora le decimos nuestro compañero que se salga de la actividad el compañero se va a salir de la actividad y nosotros ahora le vamos a realizar una mejora y ahí nuestro vehículo está 100% modificado mi gente truco funcionando ya ustedes pueden observar mi gente los créditos son para click man recuerden mi gente que ese personaje siempre viene con los mejores trucos de car to car mi gente así que suscríbanse al canal apoyen den like y no olviden dejar su comentario mi gente nos vemos en un próximo vídeo recuerden que todos los días estaremos realizando métodos y trucos y estaremos en directo regalando coche mi gente nos vemos adiós